A las orillas del río, la papá, ropa rosina El trabajo en el hastío marchitaban sus caritas El torno a aquel paserí, ella y nada más bonita Los campesinos cantaban cuando la veían venir De su amor se disputaban, con ella podían morir Todos ellos adoraban aquella rosa de abril Pues así transcurrían cuando venas en la rosa Pero aquel trágico día brillaron mucho las rosas Para que leas compañía De las mujeres hermosas Aquel día amaneció nublador en el firmamento Cosita del río bajó, llevando con su caramento Un hombre se encontró, llevando mal pensamiento Cosita del alma mía, le decía aquel ranchero ¿Cómo estaba este día pa' decirte que te quiero? Ahora tienes mi servicio, en el intento me muero También se encuentro, en el intento me muero De la otra, quizás la baño de otro Que hay un nuevo link en elmetro Y por ejemplo, el campesino De rosita se burló Luego la echó al rebolino El río se la llevó